La Gobernación de Córdoba quiere hacer realidad en este cuatrienio la pavimentación de la vía que une el municipio de Valencia, Alto Sinú Cordobés, y a San Pedro de Urabá, Antioquia. De acuerdo con la Secretaría de Planeación Departamental, el proyecto está diseñado y se pretende financiar con recursos de Locat Paz. Sin embargo, debe existir un consenso en temas de gestión predial entre Antioquia y Córdoba, por ser una vía que toca al vecino departamento. Y esa es la fase en la que nos encontramos en este momento, aclarando todo esto a fin de que podamos con ello presentar el proyecto a Locat Paz. Este proyecto es una iniciativa priorizada en el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Sur de Córdoba. Entonces nosotros vamos a llevar este proyecto a Locat Paz, buscando financiación por el Locat Paz. Por lo menos en su mayoría, si nos toca como gobernación hacer algún aporte para el cierre financiero, es disposición del gobernador, pues obviamente hacer. Esta vía representa una solución para el sector agropecuario que históricamente ha sacado sus productos por el corredor vial.